El Equipo de Nuevo Soba Como yo no tengo quien me quiera ande Hasta tu me dejaste solito Como yo no tengo quien me quiera ande Hasta tu me dejaste solito No tengo quien me de un cariñito Entonces mejor es que me muera No tengo quien me de un cariñito Entonces mejor es que me muera Queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriendote y adorándote Que me muera negra pero amándote Donde quiera voy vivo pensándote que Y queriendote linda morena Donde quiera voy vivo pensándote Y queriendote linda morena Hasta cuando iré a sufrir esta pena Que no se me quita Que no se me quita Que no se me quita ni olvidándote Que no se me quita ni olvidándote Adorándote Que me muera negra pero amándote Ay queriéndote y adorándote Que me muero negra pero amándote Ay queriéndote y adorándote Que me muero negra pero amándote Ay queriéndote y adorándote Que me muero negra pero amándote Tú lo que vas Una sola vez se quiere en la vida Ay, con todo el alma y el corazón Y una sola vez se quiere en la vida Ay, con todo el alma y el corazón Seguiré a tu siendo mi preferida Llorar en las notas de mi canción Seguiré a tu siendo mi preferida, ay hombre Llorar en las notas de mi canción Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Ay, queriéndote y adorándote Que me muera negra pero amándote Música